Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se da negro a que ella le dice La loa, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué lo que conseguirán Ellos le dicen La loa, por todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué lo que conseguirán ¡No va a to! ¡Ja, mi amor! Ángel Ruiz de la Ciudad de Nueva York de South Beach Aquí me encuentro con una de las figuras más destacadas De la República Dominicana del género de Mambo Sujeto, oro 24, en otro estilo Tú estás diciendo que tú eres bacana Que me soltaste Trabajando pa' que todos venimos a ensayar Lo nuevo que le vamos a dar a la gente Quisiera saber yo, ¿qué tú piensas del soberano Y también del antiguo Casandra Que se dice que se va a hacer ahora dos premios? Esa es mi opinión ¿En serio tu opinión? Esa es ¿Qué tú piensas de la justicia dominicana? Cuando tú estabas en la cárcel Después de todo el problema Que tú te sientas Igual que Omega, Don Miguel o Vaquero ¿Tú crees que a la justicia dominicana Se le ha pasado la mano con la figura Pública del país? Ese ruido a mí no me interesa Tú me entiendes ¿Por qué no agarran La prensa dominicana? Aquí agarran y se embalan con un par de cabros Mierda, su reto va a estar rompiendo allí a Casallén No, que yo lo voy a hacer Tú me entiendes No, que yo agarrase nada más Solamente De acá no Pula no se cayó un tropezón Pula no discutí allí con una mujer Aquí nadie está en esa ché Aquí nadie está en esa ché ¿Qué pasa que veo todos los mamberos divididos? ¿Qué pasa con el ambiente de ustedes? Que está un poquito Que no está tan En la palestra Tú eres demasiado inteligente Y tú estás muy en la actualidad Para tú hablarme de eso ¿Ha habido algún problema Después que tú Estás con tu esposa? ¿La familia de ella ¿Qué opina? ¿Hay resilla todavía? Yo nunca he tenido problemas con la familia Y lo que hubo fue un mal inconveniente Y ya tú me... ¿No te llevaron a la piscina? Yo te llevo en casualidad No, porque, ¿qué te digo? Si tú no me conoces a mí Y tú tienes mala noticia O malas informaciones Tú puedes, tú me entiendes Pero ya tú casado con tu esposa ¿Qué ores la atmósfera que hay familiarmente? Aclaro aquí en los dueños del circo Para que la gente ya no esté especulando En el entonces Donde yo vengo y me caso con ella Faltaban días Para ella entrar En lo que es mayor de edad Y si yo me caso con ella Se supone que la mamá Tuvo que ver con eso también Entonces se supone que está todo bien Ella no hay problema con nada Pero que eso lo dijo A Gary Yankee buscando sonido Ahora hay un saco de payasos Dice que ellos son artistas Que Rubí Pérez Que se cuide Todo un mundo de emoción y sorpresas Ella llamando a los clientes por su móvil Bacil en la discoteca Es en su hobby No fue que me lo dijeron Fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre Pa' darle el pay Que me fijó la mango Y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pidió el menudo Será que no comprendió Ella sabe más que en la pez Se marchó y solo le dijo Eso no será de gratis Ella le dice La loba O todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' que es lo que conseguirán Ellos le dicen La loba O todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Eso pa' que es lo que conseguirán No va a todo